El año pasado, casi no tuvimos nieve, 2.3 pulgadas de nieve se reportó este año. Vamos a ver qué sucede. Ya estamos vigilando la primera tormenta que nos trae la amenaza de nieve hacia la región, pero hasta el momento no tenemos esos acumulados ya todavía finales. Ya en el quinto lugar se encuentra el 2019 al 2020, donde solamente vimos 4. Ya en el quinto lugar se encuentra el 2019 al 2020, donde solamente vimos 4.8 pulgadas. Ahí estamos viendo precisamente el sistema que estará recogiendo toda esa energía, pasando las roquicias, el centro de la nación, llegando hacia... A mí me gusta mucho, porque aparte que se ven bien fino, bien delicado. Aparte que se ven bien fino, bien delicado. Es fácil de limpiar y por qué no. Es fácil de limpiar y por qué no. ¿Sabes? Me imagino los raperos andarán con las suyas de oro, con diamantitos y todo eso, el bling bling. Quizá cada quien le pueda dar a la suya su personalidad. Y también se puede romper un diente si lo hacen muy deprisa. Así que tiene lo bueno y tiene lo malo. Que tiene lo bueno y tiene lo malo. Así que vamos a ver. Eso está buenísimo. Y más los dientes que cuestan tan caros. Pero vamos a hablar sobre las condiciones del tiempo, porque... Pero vamos a hablar sobre las condiciones del tiempo, porque... Tiene que perder lo que se comió, los perniles, la ensalada, el arroz. Es un poco difícil. Los planes que trajeron por ahí, no fueron uno, fueron dos. Nuestro Dalís Molina. Sí, sí. Y by the way, gracias por eso. Pero también gracias porque ahora tenemos que rebajar. ¿Tú sabes lo que es esto? Love. Love. And love for you too. Aquí se...